Saben que soy demasiado sincera que no me puedo callar las cosas y es que este proceso se encuentra en la Comisión de Salud, luego se dirigió a los GAT, luego está en Participación Ciudadana y lo que están haciendo es alargar el proceso. Cuando ya se conoció el caso incluso de actos de corrupción en la Comisión de Justicia, donde son miembros algunos compañeros de la bancada de UNES, donde conocieron incluso la contaminación del agua potable en la Comisión de Participación Ciudadana, a pesar de eso creo que por conflicto de intereses deberían excusarse y deberían incluso apoyar a que el Pleno de la Asamblea Nacional pueda realizar este proceso porque pasan los días y la gente no tiene tiempo, la gente está desesperada, la gente no tiene agua, la gente cada vez tiene más enfermedades y más infecciones y me refiero justamente porque luego de conocer este proceso existen alianzas políticas y así no se puede llegar a un proceso de fiscalización y por eso creo que es necesario que ese Pleno pueda designar a una de las comisiones de forma imparcial para que pueda dirigir esa sesión y para que lo pueda hacer de forma inmediata. Nuevamente repito, Fiscalía y Contraloría deben actuar de forma inmediata en este proceso, la gente ya no tiene más días, la gente ya no tiene más oportunidades, necesita que se pueda cortar esta agua con arsénico y se pueda tener agua de calidad. Gracias señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.